Música Hola que tal amigos un saludo muy especial bienvenidos este es el canal de OZ Producciones Estamos aquí en la Victoria Valle en su 181 aniversario y estamos con Sebastián Hurtado Uno de los organizadores, promotor, coordinador de este evento Car Audio aquí en la Victoria Valle en el remate de estas fiestas Bueno cuéntanos un poquito como se va a desarrollar Sebastián con las buenas tardes para el canal de OZ Producciones Este evento aquí ya en la Victoria Valle en el final de las fiestas Bueno primero que todo buenas tardes, muchas gracias al municipio de la Victoria por la invitación que nos hace al club SSP de Pereira Streamzone Pereira, un club Car Audio, un club muy familiar, todos venimos en familia a disfrutar un buen rato y a exhibir las máquinas espectaculares que tiene el club ¿Ya cuantos años en estos eventos ustedes y como se iniciaron? El club empezó hace 4 años, yo llevo apenas, voy a completar un año en el club pero los compañeros más antiguos y desde hace 4 años han empezado con poquitos vehículos Empezaron 4 o 5, ya tenemos más de 40 carros inscritos en el club ¿Ustedes cuentan con el apoyo gubernamental o es individual entre grupos ya por afición, por hobby? No, la verdad esto es un hobby, eso si es un hobby personal pero por si en las fiestas si nos apoyan mucho las alcaldías, los gobernadores Siempre que nos invitan a fiestas nos patrocinan muy bien Muy bien, ¿cuánto fue el llegar a costar la implementación de los equipos precisamente en un carro de estos? ¿Y qué se necesita, qué tipo de estructura necesita el carro para soportar el bajo, el peso? Primero que todo, es necesario un buen instalador, ya que hay máquinas muy poderosas en sonido, costosas Entonces una mala instalación puede llegar a dañar algo, aproximadamente el costo del montaje que yo en el carro fue de 25 millones de pesos el total Increíble, ¿cuántos son ustedes en total allá en Pereira y cuántos vinieron? Acá vinimos 40 carros, pero somos más de 46 carros inscritos Bueno, cuando ustedes vienen a las municipalidades invitados, ustedes vienen encarabanados todos con el sonido puesto Para mostrar también por cada municipio, ¿cómo es que es el car audio con sus sonidos? Cada vez que nos los permiten, sí, porque en carretera sí es difícil abrirlos porque no permite la policía Pero sí, ya cuando entramos a los pueblos y a donde exhibir, sí nos dejan entrar todos encarabanados Siempre esperamos al que falte, para entrar siempre todos juntos Ok, ¿qué falta en este momentico para la logística, para empezar ya, digamos como el concurso de ustedes aquí en La Victoria? No, estamos esperando ya la coordinación de la tarima, que nos den el sonido, la tarima ya para empezar Porque ya estamos organizados, ¿cómo vamos a competir entre nosotros? ¿Cómo vamos a exhibir? Ya los jurados están listos, solo es implementar la tarima y listo ¿Hoy hay premiación o es solamente exhibición para los habitantes? Hay exhibición y premiación para los ganadores también Ok, ¿qué consiste? ¿Qué ritmos tienen que poner? ¿Qué géneros musicales? Hoy va a ser el tema libre, que el competidor puede colocar cualquier tipo de música Tiene que llamar la atención del público porque califica al mismo público Al final el público es el que decide, o sea, levantando las monos, gritando por un carro Es el que va a decidir el ganador Hola Tomás, ¿cómo estás? Bien Bien, ¿viniste con quién a participar? Con mi papá y mi mamá ¿Y hace cuánto te compraron este carro tan bonito? En mi vieja, en el McQueen ¿Y qué música te gusta poner? ¿Techno o música de niños también? De John Alex ¿De John Alex Castaño? Ah, bueno, ¿y tú sabes manejar todos esos aparatos? ¿Cómo se mezcla y todo? Ah, bueno, ¿y a qué municipios han podido ir? ¿A qué ciudades? A todos, a todos, a todos, a todos amigos Sobre todo a todos los amigos ¿Y tú dónde vives? En el barrio Santos En el barrio Santos ¿Y todavía estás en el jardín? ¿Y tú le enseñas a tus amigos tu carro para que lo vean? Sí ¿Y se motiven? ¿Y tu papá te enseña todos los días cómo es que se maneja esto? Sí Ah, bueno, ¿y hoy cómo le has pasado? Bien Ah, bueno, ¿ya te dieron algo de comer? ¿Ya te dieron algo de tomar? ¿Sí? ¿Y también te van a premiar? Sí, también Ah, bueno, ¿y qué le dices a los niños que quieren meterse con los carritos con sonido? Pero ellos no tienen carro Ellos no tienen carro todavía, pero van a tener ¿No es difícil tenerlo, cierto? Sí ¿Y es divertido poner la música? Sí ¿Por qué no nos enseñas un poquito cómo se manipula el sonido? Sí Ponle volumen Ponle volumen Muestrale, ¿de dónde se pone volumen? De aquí Súbele volumen Súbele DJ Productor Car Audio, Danilo Bustamante Tomás, muchas gracias por estar con nosotros ¿Qué le dices a los niños? 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 Ah, bueno, con mucho gusto Chao Gracias 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 ¡Gracias! 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 Gracias.